Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Ahí está, estamos con este photo booth que está espectacular, mi amiga, venga para acá. Qué lindo quedan las fotos, mira, mira. Feli, mira esto, es chévere, es súper. Cuéntame, Event Specialty Photo Booth. Sí. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues mira, Event Specialty Photo Booth está en Facebook y en Instagram, así mismo como Event Specialty Photo Booth. Y el teléfono para contratación en el photo booth es 787-203-2641. Correcto. 203-2641. Y lo puede conseguir en todas las redes sociales nuevamente. Event Specialty Photo Booth, Instagram y Facebook, 787-203-2641. Para la boda, para quinceañero, para la fiesta de Navidad. Para la boda, quinceañero, llevar la alegría a todos los familiares. Muchachos, nada, sigan tirando esa foto aquí. Yo voy para allá adentro, vamos para allá adentro. Óyeme, seguimos, ese photo booth está nítido, nítido, nítido. Vamos a seguir, señoras y señores, ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de McDonald's, Jedy. El segmento más sabroso bajando la aplicación de McDonald's Latinoamérica ahora mismo, bájala. Oye, ¿cuántos aquí? ¿Cuántos aquí ya bajaron la aplicación de McDonald's Latinoamérica? Si aún no la tienes, es importante que la bajes ya. Esta aplicación tiene cupones que cambian cada cierto tiempo y está para complacer tus antojos con un bacon triple o hasta unos sabrosos McNuggets. Pero eso no es todo. En este app también encuentras el Mac Delivery para comerte el combo en casa. Mira, o el mapa de los restaurantes para ver el más cercano. Definitivamente la aplicación lo tiene todo. Solo falta que la descargues ahora mismo y empieces a redimir los cupones. Bueno, ya yo estoy preparado. Yo necesito que en su casa, mire, tenemos este Memory gigante de nuestra buena gente de McDonald's. Y la idea es que ustedes jueguen el Memory con nosotros. Vamos a verlo completo. Mira, ¿dónde están? ¿Dónde están las papitas? ¿Dónde está el Mac Flory? ¿Dónde está el Big Mac? ¿Dónde están los combos? Yo necesito que ustedes en su casa jueguen con nosotros a ver si tienen buena memoria. ¿Se acuerda cuando éramos pequeños que juguéramos Memory? Pues es lo mismo, pero un Memory gigante. Yo voy a traerle al participante y luego voy a virar los circulitos y por cada uno que acierte yo le voy a dar 40 dólares. Sequerá. Sequerá, ven para acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Usted viene de qué pueblo? Cataño. ¿De Cataño? ¿Cuántos años tienes? 16. 16. ¿Y vas a estudiar ahora luego que termines? ¿Qué vas a estudiar? Valvería y mecánica díceps. Perfecto, muy bien. Oye, yo te voy a dar 6 oportunidades luego que te dé los 10 segundos para que veas dónde está todo. ¿Ok? Tú vas a verificar dónde está el Mac Flory con el Mac Flory. ¿Dónde están las papitas con las papitas? ¿Dónde está el Big Mac con el Big Mac? Los muchachos van a mirar los círculos y luego tú me vas a decir, Alex, mira, el círculo 3 con el 7 o el 1 con el 5, el que tú quieras. Te voy a dar 10 segundos para que veas, le tires una foto fotográfica ahí con tu mente y te las aprendas todito. ¿Está bien? 10 segundos, adelante. Vamos a ver. ¡Tiempo! Se quiera. Ven para acá. Se quiera ya. ¿Está bien? Ok. Ahora, Pepe y Adriana estamos viendo los círculos. En el mismo sitio, pero lo estamos viendo para que entonces salga la otra parte que tiene el 1, el 2, 3. Por ahí para abajo, ¿verdad? Yo te voy a dar 6 oportunidades Por cada oportunidad que tú me digas que machés una con una Yo te voy a dar 40 pesos ¿Está bien? 6 oportunidades, ¿preparados? Seguirá, vamos arriba Comenzamos Seguirá, ¿cuál con cuál? El 13 y el 3 Vente para acá, Seguirá 13 y el 3 ¿13? Y 3 Tiene 40 ya, tiene 40 pesos ya Ok, con calma Seguirá ¿Cuál con cuál? 15 y el 7 15 15 y el 7 Vamos a ver ¡Sí! Tiene 40 más, son 80 Creo que nos van a pelar aquí Creo que nos van a pelar Seguirá, ¿cuál con cuál? 1 y 16 1 y 16 Silencio total Oye, a mí lo más que me gusta es que Adrián es brava Ella se trepa en el palo ahí arriba y se sube por ahí Olvídate Adrián, eso es Bueno Seguirá, ¿cuál con cuál? Silencio total 9 y 10 9 y 10 9 y 10 Eso es Eso es Está fallado Le quedan dos oportunidades más Dale, vámonos Ah, el 2 y el 12 El 2, el 12 y el 2 ¡Sí! ¡Eso! ¡Wow! Ya tiene 200 ¡Uy! 5 y el 11 5 y el 11 ¡Sí! ¡2, 40! ¡Perfecto! Seguirá Gracias por haber estado con nosotros Y te felicito Que sabemos que estás haciendo un excelente trabajo allá En la academia Muchas felicidades, hermano Gracias Gracias a ti Pase por ahí Y ahí yo estoy listo Y nos vamos con Llévate la compra, Javi El preferido de la gente Supermercado Selectos Oye, Selectos y Clorox Limpieza segura Con los productos que puede contar Clorox Bleach Anti-Splash Por fin un cloro que no salpica Y es un producto Hecho en Puerto Rico Y Supermercado Selectos Una empresa 100% Boricua Yo tengo aquí a Rivera Rivera, el micrófono Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches ¿Cuántos años usted tiene? 16 años 16 ¿Y viene de qué pueblo? San Lorenzo De San Lorenzo Rivera Esta compra Yo quiero que usted se la lleve Puede ser que sea para su escuela O se la puede llevar para que se la lleve para su familia Que es más bonito todavía Se la puede llevar para San Lorenzo ¿Con quién usted vive allá en San Lorenzo? Con mis padres Con sus padres Así que esta compra vería muy bien para que se la lleve a San Lorenzo Rivera Yo necesito que usted Coloque Ese carrito de compra Exactamente En esta En esta línea Perfecto Exactamente En el mismo mismo medio De este cuadrito De este sticker ¿Está bien? Rivera Echa un poquito el El carrito para adelante Para que veas cuánto pesa Está pesadito ¿Verdad? Pues yo necesito que ese carrito Caiga exactamente aquí En el mismo medio Que no salga ni para allá Ni para acá ¿Estás ready? Claro que sí Muy bien Rivera a la una Rivera a las dos Vamos Rivera a las tres Nos fuimos Vamos a ver Para San Lorenzo ¿Bien? Ay, 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 ay ¿Qué ejercicio? ¿Ustedes hacen todos los mismos ejercicios que los chicos? ¿Todo el mundo hace los mismos ejercicios? ¿Cómo lo hacen? Es correcto, hacemos los mismos. ¿Los mismos ejercicios? Es que yo tengo la campeona de pull shop aquí. Yo tengo la campeona de pull shop. Si tú le ganas a nuestra campeona de pull shop, yo te voy a dar la compra. ¿Qué tú crees? Con nosotros, directamente de producción, viene... ¡Naé! ¡Naé! Vente, Rivera. O sea que, Naé deportista. Bueno, Naé, yo le dije, tú sabes, yo le dije que tú haces muchos pull shop, que estás ahí al día. Si tú le ganas a Naé, te lleva a la compra. ¿Está bien? Ok. ¿Preparado al piso? ¡Ay, ay, ay! A la una, a la dos y a la tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, dieciséis. ¡La ganadora! ¡Eso! ¡Rivera, la ganadora! ¡Felicidades, Rivera! Te llevaste a la compra para tu familia. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Te va a doler todo mañana! ¡Te va a doler todo! Gracias, chicas. Pasa por ahí, Rivera. Óyeme. Oye, nos están ganando todo. Aquí estos muchachos nos están llevando todo. Oye, Adolfo. Me siento mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo confiaba en que teníamos una deportista en el grupo. En A.E. Lo dudo mucho. Bueno, pero ahora, Adolfo, ya que hemos estado jugando y todo el mundo ha ganado, me encantaría que se lleven esto ahora. Yo estoy listo, preparado por jugar para la planta eléctrica, Jadín. Una iPower espectacular de tu planta PR.com. Oye, ¿y falta qué hace? Óyeme, mira, yo voy para acá. Son 20 cajas. Tenemos 20 cajas. De esas 20 cajas, hay una sola caja que tiene el logo de tu planta PR.com. Oye, comenzó la temporada de huracanes. Y este es el mes cuando se forman la mayoría. Cuando se forman la mayoría de las tormentas y huracanes. Así que usted entra a tu planta PR.com. ¿Verdad, Gotito? Ahí está, muy bien. Bueno, Jadín. Y también puede llamar al 251-3131. Lo mejor, Alex, que no tiene que salir de su casa porque se la llevan a su hogar sin costo alguno, tu planta PR.com. Gotito está haciendo pulchop allá arriba, Gotito. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada, viene. 20 cajas. ¿Dónde está el logo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién me habla? Le habla Rosa López. ¿Rosa de qué pueblo? ¿De San Juan? Rosa, de la 1 a la 20. ¿Dónde está el logo de tu planta PR.com? Ok, está en el 2. En el 2. En el 2 a la 1. Se fue la planta. En el 2 a la 2. En el 2 a la... ¡No! Gracias, mi amor. Próxima llamada. Viene rapidito. Vamos, quiero que se la lleven hoy. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sandra. ¿Sandra de qué pueblo? Juana Díaz. Juana Díaz. ¿Sandra? ¿Cuál es el número? ¿El 2 no es? La 16. 16 a la 1. 16. Ay, ay, ay. ¿Sí? 16 a las 2. 16 a las 3. ¡No! Próxima llamada. Viene rapidito. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Que se vaya! 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ok. Vamos allá. Vamos allá. 16. ¿Dónde estará hoy? Mira que estamos regalando hoy todo. Buenas noches. Ajá, ¿quién me habla? Lourdes. ¿Lourdes? ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Lourdes? ¿Cuál es el número? 18. 18. 18 a la 1. 18 a las 2. 18 a las 3. ¡No! No era la 18. Una llamada más. Viene a 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Última llamada. Se vaya. Vámonos. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre? Manuel. Manuel, ¿cuál es el número? ¿Cuál? ¿Cuál número, Manuel? El 11. El 11. El 11 a la 1. Ay, ay, ay. El 11 a las 2. El 11. ¡No! ¿Tú sabes dónde estaba? Estaba cerca. El 11 que estaba en el 12. Mira para allá. Estaba en el 12. Ay, ay, ay. Yo voy a una pausa, pero vengo rapidito. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Viene por ahí el finicuazo. Viene el finicuazo. Vengo allá. Sigue los premios y la diversión. Ya regresamos. Eso. 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 Eso.